Carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de Alejandro Pacheca Sevilla sobre el accidente a bordo de un taxi oficial del Aeropuerto Internacional de Hermosillo donde, ojo, las víctimas fueron cinco víctimas y en donde son venezolanos y actualmente están en México y hay una historia ahí lamentable de lo que ocurrió y tengo la periodista venezolana Gregoria Díaz tenemos para que nos platique la historia de qué se trata porque, dice Frank Alejandro Pacheco Sevilla soy de nacionalidad venezolana y actualmente me encuentro en México el 22 de noviembre del presente año hubo un siniestro automovilístico en el municipio de Magdalena de Quino en la carretera internacional donde fallecieron cinco personas, entre ellas tres menores de edad la cual todas eran mis familiares y de nacionalidad también venezolanas que se encontraban a bordo de un taxi oficial en el aeropuerto y las víctimas son Jessy Alejandra Pacheco Sevilla de 34 años, hermana Valentina Alejandra Pérez de 11 años, sobrina Bárbara Alejandra Bat Pacheco de 15 años, sobrina Barry Keiber Nazaret Brea de 20 años, cuñada y la sobrina Abby Sofía Pacheco ¿Y la carta en qué consiste y qué están pidiendo, Gregoria? Te escuchamos, Priscila Cárdenas y tu servido Luis Alberto, adelante Sí, buenos días, encantado de acompañarlos a pesar de la noticia que nos conecta en este momento Ciertamente, Frank ha estado movilizándose desde Estados Unidos específicamente, entiendo que en Nogales, hasta México para tramitar todo lo que tiene que ver con la repatriación de los cuerpos de estas cinco maracayeras todas vivían aquí en la ciudad de Maracay en el estado de Aragua, al centro del país y habían decidido viajar hasta México porque de allí iban a solicitar asilo en Estados Unidos Lamentablemente, pues, ocurrió este accidente y hasta el momento de información que manejo es que ni la empresa propietaria de la PIPA como les llaman ustedes, nosotros la llamamos aquí GANDOLA se ha hecho responsable del accidente y entiendo también que la familia habría recibido una llamada por parte de una empresa aseguradora mexicana que después también se ha hecho de la vista gorda y por supuesto la familia no tiene ningún tipo de recurso para poder repatriar los cuerpos hasta Venezuela Priscila tenemos conocimiento aquí en Sonora yo estaba platicando con una amiga venezolana y me comenta que los vuelos para llegar a Venezuela cualquier parte de Venezuela saliendo de México y especialmente de este lado de la República Mexicana que es algo complicado a lo mejor por ahí pudiera ir la dificultad o de plano pues la falta de facilidades pues ya es una postura oficial por parte hacia la familia de acuerdo a lo que nos señala la familia que sigue aquí en Maracay y de acuerdo también a la carta que publica Fran que se la dirige al presidente de México ellos han acudido a la embajada de Venezuela en ese país y allí les han dicho que no tienen recursos ni económicos ni operativos para trasladar los cuerpos por eso entonces ellos han decidido solicitar apoyo económico a través de algunas campañas de recolección de dinero con una cuenta bancaria aquí en Venezuela y también con una campaña de GoFundMe que está abierta y que tiene el propósito de recaudar aproximadamente 15 mil dólares es bastante bastante dinero han tenido que tú recuerdes recientemente en Venezuela algún caso similar de personas de venezolanos que al momento que salen en busca de asilo tengan por algún accidente o lamentablemente lamentablemente pierden la vida y tampoco hayan encontrado apoyo para la repatriación de los cuerpos es muy común Cristina de hecho hace poco vi conocimiento de un caso de una chica también de aquí de Maracay que viajó hacia Perú hace aproximadamente 11 meses y fue asesinada en Perú sus padres recurrieron a la presidencia de Venezuela y a algunos organismos oficiales para pedir ayuda económica porque generalmente los que han salido del país en esta última etapa son personas con muy escasos recursos entonces repatriar un cuerpo obviamente significa mucho dinero que estas familias no tienen esta familia en particular pues debido a recurrir a la generosidad de las personas para recaudar fondos y poder entonces proceder a la cremación del cuerpo de esta chica y poderla atraer en ceniza pero son muy frecuentes los casos que nosotros aquí en Venezuela estamos conociendo de venezolanos de con nacionales que lamentablemente se han ido por la crisis que vive en nuestro país y que han perdido la vida trágicamente fuera y ha costado muchísimo repatriar sus cuerpos ¿existe algún país donde tú detectes que es más la dificultad en el caso de México pues ya vemos que puede llegar a ser complicado pero ¿hay algún país donde sí existan facilidades o de plano la problemática ya está para todos? No ocurre en casi todos los países a los que han migrado nuestros con nacionales y conozco este tipo de eventos siempre hay mucha dificultad sobre todo dificultad económica porque como bien les decía son familias de escasos recursos familias que venden absolutamente todas sus propiedades aquí en Venezuela para reunir algún dinero que les permita viajar y sobrevivir con menos menos meses hasta ahí donde lleguen y les consiguen alguna fuente de empleo y siempre el problema es que no tienen los recursos pero además no cuentan con el apoyo del gobierno venezolano a través de las embajadas las embajadas siempre tienen la excusa de que no cuenten con recursos para colaborar en la repatriación de cuerpos por ejemplo pues muy lamentable la verdad porque como dice también aquí la única que se ha puesto en contacto conmigo ojo el accidente fue Magdalena Sonora en la carretera ellos llegaron aquí al aeropuerto internacional a bordo se fueron a bordo de un taxi oficial del aeropuerto internacional de Hermosillo y dice la carta que ni la empresa de gas Blue Propane o Propane con la cual el taxi donde ellas venían a bordo tuvo el trágico accidente con sus pipas se ha puesto en contacto con ellos ni la aseguradora Qualitas México no tiene una respuesta clara obvio vamos a esperar la versión de ellos para no emitir ningún juicio pero si era necesario tener tu testimonio Gloria porque ellos pues donde está me gustaría hablar incluso si nos puedes ayudar a contactar a Frank Alejandro para la próxima semana sería interesante hablar con ellos y ver cómo podemos ayudar porque los cuerpos ¿dónde están? perdón de acuerdo a una de las primas de las víctimas los cuerpos se encuentran en una funeraria en Magdalena por ahí se llama funeraria Ochoa es una información que ella me suministró que queda en Magdalena de Quino Frank que se encuentra en Estados Unidos en calidad de asilado pues entiendo que le han permitido viajar prácticamente todos los días de Nogales a México para realizar todos los trámites que significan pues mi papeleo porque tiene que llevar lo que son las partidas de nacimiento en fin una serie de documentación que para él solo allí ha sido muy hasta arriba sin duda pues mira ese es un dato muy interesante y lamentable están en Magdalena entonces los cinco cuerpos en la funeraria y eso es la verdad muy lamentable pues algo más que desees agregar Gregoria que no te habíamos preguntado pues aprovechar esta vicina que ustedes permiten para el nombre de la familia solicitar la solidaridad de quienes nos están escuchando para que colaboren con la familia en dinero porque es lo que ellos en este momento están urgiendo para poder postear todos los gastos que significa la repatriación de cinco cuerpos a su ciudad natal que es Maracay y los cinco cuerpos serían 15 mil dólares dijiste ¿verdad? es lo que señala la campaña GoFind que están solicitando 15 mil dólares habían hablado al principio de 25 mil pero de acuerdo al reporte que aparece en la campaña habla de que necesitan como objetivo 15 mil dólares de todas maneras Roberto yo sigo intentando contactar a Fran porque obviamente como periodista también me interesa han quedado sus familiares aquí porque aquí en Maracay están los padres y obviamente abuelos de las víctimas ellos están muy abatidos muy confundidos no han tenido ninguna disposición emocional para hablar con periodistas ha sido a través de una prima con la que hemos logrado tener buena información ella se comprometió a hablar con Fran para entonces permitirnos algún contacto de tal manera de que podamos colaborar y ayudar nosotros desde nuestra de nuestro espacio como periodistas oye y sin duda y ellos nos puedes repetir son personas que iban rumbo a Estados Unidos como asilados verdad si la información que nos han dado ellas salieron el 16 de noviembre día terrestre hasta Bogotá en Colombia y allí partieron en un vuelo hasta Ciudad de México entiendo que pernoctaron en México en la capital y de allí volaron días después hasta en Osillo y una vez que llegaron allí pues toman ese taxi que las iban a llevar hasta Nogales donde las esperaba Fran porque el propósito final era solicitar asilo toda vez que ustedes deben saberlo pues Venezuela atraviesa una de sus historias sociales y económicas y la cantidad de venezolanos estaban saliendo del país por cualquier día inclusive sin documentación es muy alto muy alto y ellas por supuesto formaban parte de esta diáspora que lamentablemente hoy nos está trayendo esta mala noticia lamentable gracias Gregoria en verdad vamos a ver pues esto es un tema también de Cancillería a ver estoy poniendo copia aquí a Marcelo Obrad y a la Secretaría de Relaciones Exteriores vamos a darle seguimiento porque el accidente sucedió en Sonora bajaron del aeropuerto Hermosillo agarraron un taxi y chocaron contra una pipa de la empresa Blue Propane Blue Propane vamos a contactarlos también para que den su versión de esto porque si es muy delicado ni el aeropuerto Hermosillo nada vaya en verdad es una situación muy delicada te agradezco Gregorio y estamos en contacto volvemos con más información buenos días Julio César Chávez el boxeador el campeón del boxeo mexicano en Proyecto Puente ¿verdad? ¿verdad?